Amarte así Es renunciar a toda libertad Es escaparse y volver Es acabar y empezar Con este amor de locos Amarte así Es apostar con la felicidad Es arriesgarse a perder Es arriesgarse a ganar Pero aún así Te quiero Te quiero porque tú Enciendes un volcán en mí Si miro alrededor No encuentro a nadie más Que a ti Si a veces por amor Te robo sin querer Alguna lágrima No es culpa del amor La culpa solo es Amarte así Amarte así Es dividir el universo en dos Es elevarse y volar Es descender y morir Es renunciar a todo Amarte así Es ofrecer desnudo el corazón Es entregarse y saber Es entregarse y saber Es una trampa el amor Pero aún así Pero aún así Te quiero Te quiero porque tú Enciendes un volcán en mí Si miro alrededor No encuentro a nadie más Que a ti Si a veces por amor Te robo sin querer Alguna lágrima No es culpa del amor La culpa solo es Amarte así Te quiero Te quiero porque tú Enciendes un volcán en mí Si miro alrededor No encuentro a nadie más Que a ti Si a veces por amor Te robo sin querer Alguna lágrima No es culpa del amor La culpa solo es Amarte así 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 Gracias.